No, aparte ya del día, ya no está animado, no sé qué le pasa, no está... Y hoy ya lo voy a ir a... Pero no hay para ir a unos días, ya diría que no... No la hace... 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 Rafa, ponte con ellos tú... Pedro, vete aquí atrás... Que se ponga ahí Rafa, ¿qué más ha dado? ¿Por aquí? Bueno, ahí va ¡Claro esto! Arre Kataya Hablinko por aquí... Ya, qué más ha dado... Por aquí? Por aquí? Nada de... No, no, no Eso, está... ¡Gracias! 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 ¡Viva Sandroche! 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 ¡A la una! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Lincuenta y cinco! ¿No es una zurda? ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Ponga ese vaso! ¡Y trae los vacíos! ¡Papá! ¡No me echas a mi nada! ¡Ostras! ¡Hárate la chupa! El Valle de Eduardo primero ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No! ¡A la otra! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?